Ahora voy a presentaros a Carlos Martín Ballester. Carlos es madrileño, nació en el año 74 y pronto halló su vocación en el estudio de la discografía antigua, fundamentalmente flamenca. Gracias a su pasión por esta música, a lo largo de los últimos 25 años ha logrado reunir la mayor colección de disco de 78 revoluciones y cilindros de fonógrafo. Desde el año 2000 dirige Carlos 78 revoluciones record and cylinders, empresa dedicada a la comercialización de discos y grabaciones de todos los géneros musicales en el periodo 1890-1960. Su relación con el flamenco y la discografía la desarrolla en distintas direcciones, por un lado como asesor en programaciones, conferenciante, productor, editor, escritor, coleccionista y además dirige la colección Carlos Martín Ballester de libros y discos, así como el blog El Arqueólogo Musical y es fundador y presidente del Círculo de Flamenco de Madrid. Su ponencia o su convulcación va a tratar sobre una aproximación a las voces históricas en los discos de 78 revoluciones por minuto y cilindros de fonógrafo. Ahora, un breve repaso por la historia del sonido grabado desde 1857 a 1957, deteniéndose en algunas grabaciones históricas de contenido político y cultural. Cuando quieras. Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias también a Elena por su invitación y su hospitalidad a la Biblioteca Nacional. A los compañeros que me acompañan. Enhorabuena, Ángeles, por tu intervención, que me ha gustado especialmente. Y, bueno, he titulado mi intervención como una aproximación a las voces históricas en discos de 78 y cilindros de fonógrafo porque es el género al que yo me he dedicado en los últimos 25 años. Lo primero, quiero comenzar haciendo un cariñoso recuerdo a José Luis Gálvez. Es un amigo que falleció este pasado domingo y un gran difusor del flamenco en la capital de España. Y, a continuación, pues voy a comenzar un poco a hacer este breve repaso. A lo largo de las seis décadas que prácticamente tenemos registros sonoros desde el fonógrafo hasta el gramófono, por así decirlo, el disco de 78 y cilindro de fonógrafo, pues junto a todas las músicas autóctonas y extranjeras que se registraron aquí, como fue la ópera, la zarzuela, la música clásica en su vertiente instrumental, orquestal, músicas regionales como el flamenco, sobre todo, la jota aragonesa, también otras músicas como el jazz. Junto a todas ellas, como digo, hubo un capítulo difícil de ubicar en los catálogos de las compañías, como fue el de la voz hablada o el de aquellos registros que no eran estrictamente musicales. Incluso aquellos que, siéndolos, pero que tienen unas connotaciones históricas y antropológicas que no se pueden encuadrar estrictamente en el campo musical. El perfecto ejemplo de ello son las grabaciones de Argentinita con García Lorca. No se pueden considerar solo como grabaciones musicales, sino que tienen unas connotaciones que van mucho más allá. Bueno, voy a hacer un repaso breve sobre la historia del sonido grabado y lo voy a ir enlazando con algunas de las grabaciones que proceden de mi archivo. Vamos a escuchar apenas cuatro o cinco minutos de grabaciones. Me parece muy interesante pasar varias fotos de cilindros y de discos que suponen un caudal de información, en la mayoría, absolutamente inédito. Bien, pues todo comienza con este aparato. Esto es un fonautógrafo que, mucho antes de que Edison inventara el famoso fonógrafo en 1877, pues prácticamente desde hace varias décadas, desde varias décadas antes que él, otros pioneros del sonido grabado tuvieron en mente esa obsesión por que la voz humana no se perdiera. Este invento fue gracias al león Scott de Martinville, Charles Cross también fue otro de los impulsores, pero me detengo en él en especial porque fue el primero que consiguió transcribir la voz humana en un soporte físico, una hoja de papel como esta que le voy a mostrar. Y entonces esto se convirtió en un avance sin precedentes. El aparato, la patente de 1857 y los soportes sonoros eran hojas de papel como estas que tienen aquí en pantalla. Scott de Martinville lo que consiguió fue, como digo, transcribirlo en un soporte físico, pero el aparato no podía reproducirlo. Grababa, pero no podía reproducir. Y no sería hasta el año 2008, cuando un grupo de investigadores norteamericanos localizaron en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de París uno de estos registros y lo consiguieron digitalizar. Es una canción popular francesa, Au Claire de la Lune, y ese es el primer testimonio sonoro que tenemos hasta el momento. Como digo, a partir de ese momento se desencadenó una carrera por conseguir perfeccionar este sistema de grabación y en torno al año 1877 Edison, junto a sus colaboradores, en especial a John Cressey, desarrollaron ya los primeros prototipos de fonógrafo. El fonógrafo denominado Tim Foil, que fue el primero. A lo largo, como digo, del verano de 1877, desarrollaron distintos prototipos hasta que en el mes de noviembre terminaron de fabricar lo que es un modelo muy similar a este y en el mes de diciembre, en concreto el día 6, creo recordar, lo pusieron a funcionar y para sorpresa de todos y satisfacción, funcionó perfectamente. El mecanismo en apariencia era muy sencillo, un cilindro metálico, como ven ahí, acoplado a una manivela con un diafragma o membrana grabadora y reproductora que al girar la manivela se ponía una lámina de estaño o plata en ese cilindro metálico y sobre él se iba impresionando la voz o la interpretación. El siguiente problema a solucionar era el soporte. El soporte, como pueden imaginar, una lámina de plata o de estaño era muy frágil, entonces hasta prácticamente 10 años después no se desarrolló un formato de grabación con cierta estabilidad, como fue el cilindro de cera. El cilindro amplió de una manera importante las capacidades de este nuevo aparato y desde ese momento toda la prensa mundial empezó a hablar del nuevo invento de Edison. Ya pasó de ser un aparato científico y se empezaban a vislumbrar ciertas aplicaciones prácticas en la vida diaria. En lo que atañe a España, las primeras apariciones del fonógrafo y de grabaciones aquí fueron muy tempranas, porque hay que decir que España fue un país prácticamente pionero en el sonido grabado, en lo que respecta al fonógrafo. Así que en el año 1878, unos meses después, prácticamente ya se encuentra expuesta una lámina de estaño grabada en Londres en un establecimiento de Barcelona. Y es precisamente aquí en Barcelona, ciudad pionera en lo que atañe al sonido en España, donde a los pocos meses también se hace la primera demostración del flamenco, por iniciativa del físico Dalmau en el Ateneo de Barcelona. Y unos meses después, fue cuando ya en Madrid aparece en el establecimiento del óptico Villasante, que fue también uno de los grandes establecimientos que se desarrollaron en Madrid de referencia y en los que todas las tecnologías que se iban desarrollando a finales del XIX iban apareciendo por ese establecimiento que estaba situado en la calle Príncipe, número 10. Entonces, a partir de este momento, comienza ya una carrera sin freno en España a través de distintos especialistas, como Armando Úgens, como el señor Pertierra, como el marqués de Tobar, que ven en el fonógrafo como el elemento que reúne toda esa serie de características que tanto les llamaba la atención, como pasó también con el cine, el precine, que Úgens fue otro de los impulsores aquí. Y era que el fonógrafo permitía grabar a los grandes intérpretes, por ejemplo, que pasaban por el Teatro Real. De hecho, incluso hubo un intento de grabar las óperas que se representaban en el Teatro Real desde la vecina calle Preciados, a través de hilos y demás. Y, como digo, empezaron a hacer demostraciones públicas por toda España. Digamos, todavía no había gabinetes fonográficos establecidos, pero ellos ya iban recorriendo las ciudades de España con un fonógrafo y con varios cilindros para poder hacer esas demostraciones. Entre los cilindros más interesantes he localizado una noticia, por ejemplo, esta, que es una locución del señor Úgens y, entre otras piezas habladas, hay unos discursos de Castelar. Es la primera noticia que tenemos de que su voz llegara a grabarse. Él falleció en el año 1899 y todo indica que estos discursos fueron de los primeros viajes de Armando Úgens en los que llevó estos cilindros para hacer, como digo, esas demostraciones públicas. En lo que ataña a la voz hablada, en Cilindro, tenemos, por ejemplo, cuentos del maestro Domínguez, que fue un jerezano atípico que se dedicó a todo lo que refiere a la voz hablada. Tiene un repertorio amplio, sobre todo en el laboratorio de Úgens, con bastantes cilindros. Este es otro personaje sin el que no se podría entender esta época, el señor Santiago, con una serie de monólogos de tipo anarquista, también místico, lírico, literario, etcétera, etcétera. Esta es otra pieza interesante también de la Sociedad Anónima Fonográfica, que estaba aquí en la calle Prado. Era una imitación de actores, María Guerrero, Larra. Y por aquí pasamos ya a otra vertiente dentro de los cilindros de fonógrafo muy interesante, que es la de los himnos nacionales, tanto el nuestro actual, la Marcha Real o Antigua Marcha de Granaderos, como el himno de Riego. Este es el primer ejemplo que tenemos conocido del himno de Riego, un cilindro de 1897. Aquí lo tenemos con su tapa para que se pueda ver mejor. Esta es otra versión muy interesante, grabada en 1898 en el laboratorio del Gabinete Fonográfico de Armando Úgens, que es interpretado por la Sociedad de Conciertos y contiene la Marcha Real, el himno de Riego y la Marsellesa, lo cual parece imposible. Si no, en un cilindro de tres minutos de duración, pues sí, les puedo asegurar que ahí estaba contenido. Este es el cilindro. Bueno, y antes de pasar a la etapa ya del disco de 78, hay que decir que, como comentaba anteriormente, la industria fonográfica española es muy interesante, porque reúne una serie de características que la diferencian de prácticamente de todos los países vecinos y más allá de, por ejemplo, Estados Unidos y demás. Mientras que en los países extranjeros la grabación de cilindros seguía un sistema de copia, bien de tipo pantográfico, a través de un máster y luego la fabricación en serie, aquí en España prácticamente toda la producción se llevó a cabo por el sistema de cilindros originales. Es decir, que los intérpretes tenían delante tantos fonógrafos como ejemplares abría finalmente de sus interpretaciones. Y eso marca una diferencia con el resto de países. La marca porque además España entró de lleno en este mundo de la fonografía con tanta intensidad como se apagó, porque prácticamente aunque sabemos de esos primeros viajes de los pioneros de la fonografía hacia 1895, ya estaban viajando por España, pero prácticamente lo que son los gabinetes establecidos desde 1897 hasta el año 900, 901 ya desaparecieron y empezaron a liquidar su stock hasta el año 3 o 4. Pero como digo, estas características nos hacen pensar que estamos ante una producción absolutamente de referencia a la española. ¿Y por qué desaparecieron los cilindros? Pues porque el disco de 78 entró ya en escena. En 1877, Emil Berliner, un inmigrante alemán en Estados Unidos, recogiendo un poco todas las enseñanzas de Edison y viendo también, porque Edison tenía una visión comercial fabulosa, de hecho, los cilindros siguieron funcionando en Estados Unidos hasta 1927 y luego se incorporó al mercado del disco. Pero como digo, Emil Berliner vio que el fonógrafo tenía una serie de inconvenientes que le hacían condenado a desaparecer. Desarrolló varios prototipos de gramófonos hasta que al final encontró el reproductor adecuado y logró solucionar los principales inconvenientes que presentaba sobre todo el soporte de grabación que era el disco. Probó con distintos componentes hasta que al final halló uno denominado shellac que era un compuesto de pizarra, caliza pulverizada, distintas resinas y demás y fue ya cuando presentó su disco de 78 en origen de 5 pulgadas y de 7 de 12 y 18 centímetros de diámetro disco que llegó aquí a España en 1899. Se hicieron aquí dos sesiones de grabación en Madrid y en Barcelona en 1899 y 1900 gracias al ingeniero estrella de la casa que era Fred Geisberg que vino expresamente aquí a grabar y gracias a él tenemos la primera versión de la marcha real en disco de 78 de 1899 y bueno a partir de aquí el mercado del disco se desarrolló ampliamente ese formato de disco de 18 centímetros pasó a un tamaño mayor se empezaron a hacer grabaciones de mayor duración por tanto discos de 25 centímetros de 27 y medio de 29 de 30 se incorporó el disco de doble cara en 1904 gracias a la casa Odeón que primero venía de Alemania y ya el gran salto porque hasta ahora hasta ese momento todo lo que tenía que ver con el sonido grabado solo estaba al alcance de las clases más pudientes el gran cambio vino con la introducción de la grabación eléctrica en 1925 en el disco que esto enlaza un poco con la intervención de Ángeles porque aquí ya es cuando se empiezan a grabar los discos de una manera más moderna el intérprete ya no tiene que estar prácticamente introduciendo la cabeza en una bocina para que las ondas se puedan transcribir al disco de cera que en definitiva era el máster así que como digo ya con la introducción de los micrófonos en los estudios de grabación y demás la rebaja de los precios se fue democratizando todo el mundo del disco de 78 y por tanto con la incorporación de la radio también grandes capas de la sociedad se fueron como digo acercando a este maravilloso mundo para terminar esta primera parte y ya pasar a la segunda y finalizar mi intervención voy a hacer un repaso de distintos géneros que tienen que ver con la voz con las voces históricas la voz hablada el archivo de la palabra y que considero que considero muy interesantes por ejemplo empezamos hablando de uno de los himnos que hemos hablado voy a centrarme en el himno de riego y en la marcha real del himno de riego tenemos varias versiones interesantes en discos de 78 algunas de ellas permanecen inéditas uno de ejemplo de ellas es este himno de riego por Miguel Fleta que tiene su correspondencia con una versión absolutamente inexplicable para el mercado checoslovaco que encontré hace un par de décadas luego tenemos esta versión de Juan García un extraordinario tenor con una tesitura maravillosa del himno de riego también tenemos esta otra más conocida de Marco Redondo esta es una versión prácticamente única de un himno de riego con una una letra distinta una grabación acústica por una intérprete llamada María Gálvez y para finalizar con esta serie de himnos tenemos esta versión también acústica de Saturnino Navarro bueno perdón tenemos esta más del señor Vidal el himno de riego y aquí pasamos ya con la marcha real esta es la banda del regimiento del rey número uno es un disco grabado en 1903 prácticamente cuatro años después de la primera versión que se grabó luego tenemos esta por una banda fantástica como era la del regimiento guardadas de Madrid tenemos esta otra versión que es una rareza es un la marcha real cantada por el tenor Juan García que hemos visto antes con letra de Eduardo Marquina esta versión salió con dos tipos de diseño en la etiqueta de la casa Parlofón con esta que es más elaborada la etiqueta y luego la otra que era la normal etiqueta azul que era la convencional de la casa barcelonesa aquí tenemos esta otra versión del himno nacional en este caso por la banda del requete de Navarra verán que tiene el sello de propaganda del servicio nacional luego me referiré a ello aquí pasamos a una de las escasas grabaciones que tenemos relacionadas con la monarquía esta es una grabación de Alfonso XIII que realizó esta primera aquí en España fue un disco a beneficio del soldado y esta para el mercado internacional es la misma grabación este era el sobre que decía que fue grabado el 16 de diciembre de 1924 bueno aquí pasamos pasamos ya un capítulo de nuestra historia fundamental como fue el de la República Española tenemos dentro del archivo de la palabra la Casa Regal hizo un par de álbumes muy interesantes con varias grabaciones de tipo político también también de contenido de contenido cultural literario y demás tenemos esta de Alcalá Zamora tenemos también esta de Francesc Macià esta es muy interesante porque es es un himno que se grabó por el Orfeo Catalán en Barcelona en el año 37 cuando ya se había producido el golpe el golpe militar vamos a escuchar brevemente unos segundos porque es una es una grabación absolutamente inédita de Alcalá Zamora Bueno, como vamos un poco justo de tiempo, voy a continuar. A continuación tenemos estos discos grabados por el Orfeo Catalán y por este también, por la Banda Municipal de Barcelona, que dirigía La Morte de Griñón. Son muy interesantes porque apenas quedan ejemplares de este tipo de discos. Luego tenemos algunos otros homenajes interesantes, como este que hicieron a García Hernández y Fermín Galán, que fueron mártires de la República. Y luego pasamos ya a ese capítulo relacionado con todo lo que tiene que ver con el carlismo, los requetes, fascismo y todas las loas al franquismo en general. Tenemos, por ejemplo, esta grabación de Franco grabada en Salamanca durante la Guerra Civil. Tenemos que esto sí es una toma de radio grabada en uno de los discos que se refería a Ángeles. Eran grabaciones inmediatas que se hacían en un tipo de discos conocidos como acetatos, pero realmente son grabaciones inmediatas, de Keipo de Llano. Luego tenemos aquí unas palabras de José Antonio. Bueno, ahora que tenemos, tengo por aquí el de Franco, que seguramente muy pocos lo hayan escuchado. España sucumbía, despedazada, desangue, desgarrado su solar por separatismos traidores, destrozada su economía por la anarquía social y envenenada su juventud por las propagandas disolventes. Anarquía y criminalidad en las ciudades y en el campo, los hombres más degradados, adueñados de los destinos públicos y los despachos ministeriales convertidos en lugar en que se fraguaba la traición y el crimen. Desfallecía España, arrojada por las fuerzas secretas de la revolución, el judaísmo, la masonería y el marxismo eran garras clavadas en el cuerpo nacional por los dirigentes. Bueno, todo lo demás ya sabíamos por dónde iban, más o menos. Luego tenemos, por ejemplo, aquí tenemos una serie muy interesante de ya todos los discos que se hicieron de propaganda. Por ejemplo, este es el padre de Plácido Domingo cantando una canción patriótica en torno al 18 de julio, canción de la falange. Esta es otra versión de la canción del falangista por Plácido Domingo padre. Aquí hay varios himnos y canciones de la Alemania nazi y de la Italia de Mussolini. Esta es una pieza interesante grabada en Barcelona también. Aquí tenemos varias marchas. Todas estas generalmente son grabadas en San Sebastián, en Burgos. Aquí tenemos varios discos dedicados a Franco. Y ya por fin pasamos a ese capítulo tan necesario como la ciencia y la cultura. Esta es una conferencia de La Cierva, el inventor del autogiro, que apareció una conferencia entera en Barcelona grabada en discos de grabación inmediata. Y es de una importancia fundamental porque explica con toda sencillez cómo fueron sus avances en torno al desarrollo del autogiro. Voy a haceros una brevísima descripción del autogiro destinado a los C30. Esto solo significa la cantidad de modelos intermedios que ha habido, que son más de 30. Los modelos que llevan la letra C son solamente aquellos que han sido proyectados por mí, o como hay otras dos o tres compañías filiales de la principal, que han construido aparatos, que han proyectado ellos mismos, bajo dirección más o menos, pero algo interesante. Aquí tenemos también, ya pasamos, por ejemplo, en el capítulo de la ciencia tenemos a Ignacio Bolívar, por ejemplo, a Torres Quevedo, Ramón y Cajal, todos estos pertenecen al archivo La Palabra. Este es un disco que hicieron a Ramón Franco cuando hizo El vuelo del Plus Ultra. Y aquí pasamos ya al mundo de la literatura, la cultura, el pensamiento. Ortega y Gasset, Azorín, Jacinto Benavente, Juan Ramón Jiménez. Este es el disco que me referí antes de La Argentinita con García Lorca. Aquí tenemos a Lola Membribes, en Uruguay, grabando Bodas de Sangre de Lorca. Aquí tenemos a Margarita Sirgu, Miguel Dunamuno, una grabación fantástica. Pío Baroja, Vallinclán y Menéndez Pidal, que es con el que quiero terminar porque hace una reflexión muy necesaria en el año 31, 2 de diciembre del 31, muy necesaria y muy moderna y muy actual también. Gracias. Gracias. Hasta la radio y la aviación hemos llegado a este anhelo de instantaneidad y de ubicuidad que nos atormenta hoy y que seguirá alcanzando progresos incalculables. No se adivina qué azar puede detener este movimiento, qué invasión de bárbaros puede hacerlo retroceder. Y la diferencia es bien clara. Los pueblos surgidos al extinguirse el Imperio Romano cayeron en un aislamiento de que no hay igual, mientras que los pueblos en que se fraccionó el Imperio Español se comunican hoy más entre sí que cuando formaban un solo Estado. Otra cuestión. El lenguaje cambia siempre. ¿No podrá sobrevenir en el español algún cambio fonético grave que comprometa la unidad? Podemos echarnos a fantasear, como ejemplo, acerca de una alteración fonética que sin duda nos amenaza. La pérdida de la D en la terminación ADO. Encantado, andado, etcétera, esa D se hace borrosa, débil o se deja de pronunciar. ¿Se consumará este cambio fonético? ¿Cuánto tiempo se emplearía en ello? Estudiando el periodo de orígenes del español, he mostrado que una evolución fonética tarda bastantes siglos. Pues ya está. Esto es todo. Muchas gracias. Entonces, para concretar, quiero aprovechar la ocasión para dirigir una pregunta a cada uno de los tres ponentes, que es la siguiente. En su área de especialización del documento sonoro, ¿con qué herramientas de consulta y de difusión de esos objetos, de esos documentos, se cuenta actualmente, y hay que sean honrados porque soy consciente de que por lo general hay muchas limitaciones en cuanto a esas herramientas, y con qué herramientas les gustaría que se contara a corto o medio plazo en sus áreas respectivas? Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que a mí atañe, hay que decir que, desgraciadamente, de toda la época del fonógrafo y del gramófono no existe documentación ninguna. Las compañías no la han conservado y, por tanto, desecharon todo ese material. La opción que nos queda es ir recopilando unidad a unidad toda esa documentación. Al cabo de varias décadas, pues, he ido reuniendo, por ejemplo, todos los suplementos de novedades de las compañías discográficas. Estamos hablando desde 1899 hasta casi los años 60. Imagínense, de cada compañía, suplementos mensuales a lo largo de muchas décadas. Es un trabajo absolutamente heroico, prácticamente, porque, aunque quedan lagunas de algunos meses, pero, bueno, esto nos permite saber, al menos, cómo fueron apareciendo estas grabaciones. Aparte de esto, también es importante los catálogos generales de cada año. Y, por supuesto, por encima de todo, intentar encontrar el mayor número de grabaciones para, de alguna manera, pues, tener un archivo lo más completo posible. En mi caso, he conseguido reunir más de 100.000 discos de 78 y unos 2.000 cilindros de fonógrafo, pero, aún así, es una parte, bueno, representativa, pero ni mucho menos representa el todo. Otra de las aportaciones importantes han sido todas las digitalizaciones de prensa histórica que han venido realizando instituciones como la Biblioteca Nacional y otras muchas, porque ayuda también a contextualizar un poco todo este corpus musical que, como digo, abarca prácticamente seis décadas. Así que, digamos que son actuaciones en distintas líneas.